Nosotras me empezamos en el año pasado, nos conocimos por un grupo de Facebook, por Perfume Chile. Yo empecé a buscar gente porque en verdad era mi sello de Perfume y esas dos mujeres me acompañaron. Ninguna de las tres se conocía entre sí. Y así vamos acá. Hemos logrado sacar el coño, me hemos conocido Caleta y... Pucha, perdón, Pucha. Ahora sí, creo que estamos listos con ustedes en este escenario, debutando en Local Iron Fest, 3M. ¡Tamara! Pucha, perdón, Pucha, perdón, Pucha. ¡Tamara! 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 ¡Tamara!